¡Suscríbete al canal! Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Sigue con la prueba. ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¡No ha sido nada! Sigue con la prueba. Si no siente el subidón por hacer pruebas, podría haber problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú a lo tuyo! Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba. A ver si la proximidad a las pruebas mejoran los resultados. ¿Y eso? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡En que nadie se ha dado! Los tie Galen en 2s. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes hacer daño a esta cara divina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la has resuelto, pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas y te has conformado con las peores de ellas. No, no, esa era la solución. ¡Ay, qué me equivoco! ¡Está cada vez más desesperado! ¡Esto pinta mal! He tenido una inspiración. Te grabaré resolviendo las pruebas y luego veré diez grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia. Por cierto, tendrás que resolverlas diez veces más rápido. Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea luego. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Recuerdas cuando te dije que lo diseñaron para tomar malas decisiones? Porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones estallen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!